No te estoy viendo bien. Mi amor. No vamos a llegar a tiempo, nos cayó. Sí, vamos a llegar a tiempo. Mi amor. Irina. Irina, vuelve. Mi amor. Irina. ¿Mi hermana está bien? Lamento decirles que no tengo buenas noticias. El veneno llega a Irina. Tierra de Reyes. Esta noche, a las 9, 8 centro, en Telemundo. Tierra de Reyes.